¡Callaria, Bolivia! ¡Callaria, hermanos y Presidente Morales! ¡Callaria, Bolivia! ¡Callaria, Bolivia! A continuación, las palabras de bienvenida serán vertidas por un representante del barrio palestina, nuestro hermano Javier Flores. Un aplauso, por favor. ¡Maita Máquis! Compañeras, compañeros, ¡muy buenos días! Compañeros, compañeras, en primera instancia vamos a recibir con un fuerte saludo a nuestro hermano, Presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Aima, así mismo a nuestras autoridades departamentales de nuestro departamento de Chukisaca. ¡Con un fuerte aplauso, compañeras! Primero, saludar a nuestro hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y darle la bienvenida a nuestro departamento de Chukisaca, a nuestra zona sur, compañeros. Asimismo, darle la bienvenida a nuestro querido alcalde, Iván Garcián y Gacoyazos. Y asimismo, saludarle a nuestro Presidente del Distrito, Jaime Soto. Y compañeras, compañeros, dale la bienvenida a todos los presentes de diferentes barrios, compañeros. Compañeros, hoy es un día muy especial para nosotros. Sabemos muy bien que nuestro hermano Presidente que nos visita a la zona por segunda vez consecutiva, compañeros. Y muchos de nosotros seguramente nos estamos preguntando con qué ha venido o qué ha traído, compañeros. Compañeros, hoy por hoy ha venido a dar el inicio de inauguración de un proyecto que muchos lo sabemos, compañeros, con el proyecto Mi Vacio, Mi Hogar, compañeros. Anteriormente, compañeros, sabemos muy bien también, compañeros, que hace ocho años atrás ha venido a entregarnos un lindo colegio, compañeros, con el proyecto Bolivia Cambia, Evo Cumple, compañeros. Por eso, compañeros, nosotros, como chiquisaqueños, como de zonas altas, compañeros, estamos agradecidos con nuestra primera autoridad, con nuestro Presidente, hermano Juan Evo Morales Aima. Compañeros, como ustedes lo verán, compañeros, es hora de tocarnos la mano al pecho, compañeros, abrir los ojos, porque nuestro hermano Presidente no solamente está haciendo obras pequeñas, sabemos muy bien a nivel nacional, a nivel del departamento, compañeros, lo está haciendo grandes obras, comenzando, compañeros, carreteras, colegios, hospitales, microsiegos, infinidad de proyectos, compañeros. Sabemos muy bien, compañeros, como ningún otro Presidente ha llegado a los rincones de toda nuestra Bolivia, querida, compañeros, ya sea a las provincias, comunidades, hoy por hoy, en las ciudades, y a los barrios periféricos, compañeros. Seguramente, nuestro hermano Presidente se acordará en aquella ocasión, cuando ha venido a hacer la entrega de nuestro querido colegio, compañeros, y hoy ha venido a complementar con un aduquinado de nuestras calles, compañeros. Desde ese momento, como lo estará viendo seguramente nuestro hermano Presidente, está tal como lo ha dejado. Pero, ¿por qué seguramente? Vamos a preguntarnos, compañeros, seguramente nuestro hermano Presidente mismo se preguntará, ¿por qué está así y sigue las calles de tierra? Muchas veces, compañeros, el techo presupuestario de nuestras alcaldías, de nuestras subalcaldías, compañeros, no alcanza las demandas, compañeros. Pero, hoy por hoy, nos trae un proyecto más, compañeros, donde todos debemos estar agradecidos, donde nuestras vidas de nuestros hijos, compañeros, de nosotros mismos, van a estar en mejores días, compañeros. De eso tenemos que estar claros y sinceros, compañeros, de que nuestro hermano Presidente está trabajando incansablemente, compañeros, por su amada Bolivia. Bueno, compañeros, para no cansarles mucho, compañeros, yo quiero decirle, señor Presidente, en nombre de toda esta mi gente, agradecerle profundamente, compañero Presidente Evo Morales, y siga trabajando, y nosotros, como zonas, como barrios, seguramente seguiremos apoyando sus gestiones. ¿Y por qué no vamos a decir, compañeros, que siga adelante nuestro hermano Presidente trabajando? Bueno, con estas palabras, quiero agradecerles, compañeros, y pedirles un fuerte aplauso para nuestro hermano Presidente. Muchísimas gracias. ¡Viva el Presidente Evo Morales! ¡Viva! Muchas gracias, muchas gracias. A las palabras de bienvenida a nuestro representante del barrio palestino, el hermano Javier Flores. Las palabras de agradecimiento por el representante de la zona sur del Distrito 3, nuestro hermano Darío Gutiérrez. Un aplauso, por favor. Gracias, señor Presidente. ¡Viva el Presidente Evo Morales! 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 Esa es una beneficencia en el casaco, pero más es el hecho, compañeros, compañeras, ya están en China, ya están en China, ya están en China, necesitan, porque ya están en China, 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 compañeros, ya están en China, permitió a estos compañeros presentarles con una nota al presidente Evo Maral Zayma. ¿Qué es el caso de los representantes de Zona Sur, Distrito 3, en el Xamanda, hermanos, Darío Gutiérrez? ¿Qué es el caso de los compañeros, compañeras, ya están en China? ¿Qué es el caso de los compañeros, 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 Gracias compañeros y compañeras, muchas gracias. Palabras de circunstancia a cargo del alcalde municipal de Sucre, nuestro hermano Iván Garciena de Acoyazos. Hermano presidente Evo Morales Aima, distinguidas autoridades municipales del Consejo Distrital del Poderoso Distrito 3, saludar a nuestra Junta Vecinal, saludar a todos de la familia de la Unidad Educativa Borges, saludar a toda la gente que nos está siguiendo por los medios de comunicación al pueblo de Sucre, Chuquisaca y Bolivia. El día de hoy, aquí en la capital constitucional de Bolivia, recibimos al presidente Evo Morales con ese sentimiento de agradecimiento profundo porque Evo Morales ha sabido responder a las necesidades históricas del pueblo de Sucre. No otra cosa significa que después de 70 años no se habían realizado inversiones para que aumente el caudal de agua para el consumo humano en nuestra capital. Ha sido el presidente Evo Morales con una decisión franca y abierta cuando nos invitó a la Ciudad de La Paz, a las autoridades de Chuquisaca y Sucre para decidir que se haga el proyecto denominado Fisculco con financiamiento del Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Sucre. Ahora, ese trabajo por iniciativa del presidente Evo Morales ya no es un tema pendiente, ya no es algo que estamos esperando. Con mucha satisfacción y alegría le digo a nuestro pueblo de Sucre el proyecto Fisculco que garantiza el aprovisionamiento de agua a la capital constitucional está terminado. Compañero Evo, tu promesa con Sucre ha sido cumplida. Muchas gracias, hermano Evo, porque el proyecto Fisculco garantiza el abastecimiento de agua a nuestra capital. ¡Viva esta vivencia Morales! ¡Viva! Sin embargo a ello, el presidente Evo no se ha quedado con garantizar la cantidad de agua que requiere Sucre, sino ha ido más allá. Instruyó a las instancias correspondientes del Gobierno Nacional, instruyó a las autoridades departamentales, como también la coordinación con este municipio de Sucre, para que se pueda trabajar en la licitación de la construcción de los túneles y la nueva planta potabilizadora con un costo total de 71 millones de euros. Y lo más importante que conozca el pueblo de Sucre y el pueblo de Bolivia, esta contraparte lo hace el presidente Evo porque el repago va a ir. 50% del Gobierno Nacional, 50% entre la Gobernación y la Alcaldía y misión también concluida. Y por esto, el agua no solamente es para estos tiempos, el agua Sucre será para los próximos 40 años, cuando Sucre pueda triplicar su población, cuando Sucre llegue a más de un millón de habitantes. Esa proyección de liderazgo, esa proyección de ver más allá del futuro, es la esperanza. Por eso decimos, sin temor a equivocarnos, Evo Morales es presente del desarrollo del pueblo de Sucre de Bolivia y también es nuestra esperanza, porque el presidente garantiza el desarrollo para los próximos 40 años, con agua segura para el pueblo de Sucre. No nos hemos quedado en esto, mis hermanos. El presidente Evo Morales también es presente en la salud, porque gracias al presidente Evo Morales, Sucre se ha convertido en el municipio que da vanguardia a nivel nacional en el Sistema Único de Salud, porque tenemos, escuchen bien, solamente de dos hospitales que nos heredaron, hoy en Sucre están funcionando ocho hospitales municipales, ya la mayoría acreditados con calidad y tenemos 83 centros de salud que han hecho un anillo en el sistema primario y secundario de salud en Sucre, el primer y segundo nivel. Y por eso, con mucho orgullo, gracias, hermano presidente, porque la salud ya no es sólo para los que tienen plata, la salud es para todo el pueblo boliviano, para la gente más humilde, medicamentos gratis, asistencia gratis, laboratorios gratis, eso es lo que ha hecho nuestro presidente para esta zona de desarrollo tan importante de Sucre. Y tampoco nos quedamos con el tema de salud. En tema de educación, Sucre es líder a nivel nacional del bachillerato técnico humanístico, porque inclusive con menos dinero, con menos recursos, hemos acreditado la mayor cantidad en Bolivia, en ciudades capitales, de bachillerato técnico humanístico, esta gran reforma que el presidente ha liderado, y además la infraestructura. El presidente en Sucre ha entregado la mayor cantidad de unidades educativas para nuestra niñez, para nuestra juventud, por población en estos tres años, cuatro años de trabajo. Y esto es realmente el compromiso con las nuevas generaciones. El presidente Evo Morales está haciendo obras, más que ningún presidente en la historia de Bolivia, entregando escuelas en toda Bolivia, y en Sucre nos ha convertido ya en la capital de liderazgo de vanguardia con la mayor cantidad de unidades educativas. Precisamente, la unidad Borges también es construcción del esfuerzo, del financiamiento del presidente, y como alcaldía no nos podíamos quedar atrás, hemos construido el tinglado, y ahora el presidente se fija que el niño, la persona mayor, el papá, la mamá, no pueden caminar por barro cuando llueve, o por polvo cuando hace el periodo de estiaje. Por eso el presidente ha pensado de que debemos hacer esfuerzos, y el presidente con recursos del gobierno nacional está lanzando este gran programa, Mi Barrio, Mi Hogar, donde ha garantizado que todo esto conectará a la avenida Navarra, pero con asfalto articulado, con ese asfalto que es la alegría para las familias. Ahora las familias tienen salud, tienen educación, y también tienen calles asfaltadas, porque esa es la calidad digna de un pueblo que sabe invertir su riqueza para el desarrollo de su propia esperanza. Eso es Evo Morales. Evo Morales es presente, y Evo Morales es nuestro futuro, garantizado para las nuevas generaciones. Evo Morales es nuestro futuro, desde luego que estamos nosotros en Sucre con una cruzada. El próximo año, los Juegos Bolivarianos de la Juventud, dos mil atletas, van a llegar de los países hermanos a compartir esta importante fiesta de integración deportiva, los primeros Juegos Deportivos Bolivarianos. Y para eso el presidente nos ha ido acompañando durante todo este tiempo. Aquí en la zona de Belén, esa cancha de fútbol ha sido financiada por el presidente Evo, y ahora ya está sirviendo a los niños, a los jóvenes, y tenemos que hacer todavía más esfuerzos. Y por ello el presidente Evo ha reconocido al mejor deportista de todos los tiempos de Bolivia, a ese deportista que nos ha traído medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce. Y el presidente, por iniciativa propia, ha decidido reconocer aquello, y nos ha puesto en el reto de trabajar en la construcción del complejo de raquetas de Sucre, el primero en su tipo a nivel nacional, y va a llevar el nombre de Conrado Moscoso, de ese sucrense, de ese chukizaqueño, que nos ha llegado de orgullo, y el presidente ha reconocido aquello. Quedará para la historia, de por vida, el complejo de raquetas, Kevin Conrado Moscoso, gracias al apoyo decidido del presidente. Por eso decimos, el presidente es el presidente de la juventud, de los deportistas, el presidente es ese presidente que sabe las necesidades de nuestro pueblo. Y no queremos compararnos con otros países que dieron pasos atrás, entregaron sus recursos naturales nuevamente a las transnacionales, los entreguistas de la patria están dando vueltas, pero el pueblo siempre tiene la voz de Dios, el pueblo tiene la voz decidida, con su voto, para poder decidir. Queremos una Bolivia digna, queremos una Bolivia con claridad en planes a los próximos años. Y el año 2025, cuando el Bicentenario llegue, vamos a estar juntos, y el presidente nos ha dicho, los festejos del Bicentenario se van a desarrollar, con el epicentro, desde la capital constitucional de Bolivia, en respuesta y reconocimiento a la historia, a la próspera situación que se dio desde ese 1825. Estamos seguros que ese pasado nefasto de los años republicanos, hoy día muestra, con el festejo del Bicentenario, una nueva era, una nueva esperanza. Y en eso hay una sola palabra, un solo líder, un solo líder del pueblo boliviano y de los pueblos del mundo. Evo, Morales, Aima, ese liderazgo, es el que nos está llevando al desarrollo con esperanza, a la unidad del pueblo boliviano con dignidad. Y seguidos compañeros, hermanas, hermanos, nuevamente, desde la capital constitucional, el abrazo de integración con toda Bolivia, de solidaridad. En momentos, en que nuestros hermanos están en el área del oriente con el incendio, podemos hacer, sobre todo, acciones, y el presidente Evo Morales ha tomado las acciones, ha tomado medidas nacionales, y a ello se suma, desde luego, la solidaridad del pueblo de Sucre, que ha mandado equipamiento, ha mandado escuadrones para ayudar a controlar los incendios. Y ahora nuevamente ratificamos, el pueblo de Sucre está haciendo sus aportaciones en alimentos, en vituallas, y vamos a seguir mandando a la zona, porque esa es Bolivia. Bolivia unida, no se queda frente a ningún problema pendiente. Vamos a vencer, hermano presidente, no le vamos a permitir a la gente que quiere manipular políticamente este tema. Hay que mandar el mensaje al mundo, el presidente Evo tomó las acciones, pero otros mandatarios de otros países no lo están haciendo. Hay que hacer la defensa por nuestro medio ambiente, hay que salvar y hay que hacer que la agenda global reconozca que la responsabilidad es compartida, tanto de países ricos como también con los países en desarrollo. Con estas palabras, nuestras hermanos, nuevamente ratifiquemos nuestra decisión de respaldar un proceso de cambio que es la movilización del pueblo con el liderazgo claro del presidente Evo Morales y desde luego nuestra agenda de trabajo para que Bolivia tenga segura su desarrollo con la esperanza planificada. Que sea en buena hora, mis hermanos, este inicio de trabajo, nuestro agradecimiento profundo al presidente Evo Morales y seguiremos en la lucha. Cuanto más la lucha nos necesitan los pueblos latinoamericanos, estamos los bolivianos y bolivianas firmes, presentes, junto con nuestro líder, junto con nuestro presidente Evo para hacer más historia de lo que ya se ha hecho hasta el momento. Gracias, presidente y bienvenido a la capital constitucional. Muchas gracias alcalde Iván Arciénega Collazos, el alcalde de la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Los padres de familia de la Unidad Educativa Alberto Borges presentan un número musical La Pinquillada Maita Máquez. La Pinquillada 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal